1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20. No, esto no lo pases, eh. Chabón que edita, no. No pases esta parte. Mi novia. Mi novia. Mi novia. Mi novia. Mi novia. Mi novia. Eso es pulenta, vos. Eso es pulenta, vos. Eso es pulenta, vos. Nos vamos. Nos vamos. La P. La P. La P. La P. La P. La Baja LPC Yo la llevo la sangre No quería la calle No le importa a nadie No le importa el centro y el deseo La P. es el sentimiento de locura y el control La P. La P. La P. La P. La P. Hola, Eve, feliz cumpleaños Negro, vení Vení, Manu, Manu Ven Una monedita por ahí Aunque seas una rubia teñida y no lo quiere admitir Hola, Abus Dulce de leche ¿Qué te pasa? Te lo acabo de la atropada Chiri chiri con el de Sandro para los ya ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué te pasa? Hola Hola, ¿qué te pasa? Hola, ¿qué te pasa? Hola, ¿qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!